¿Amanda? Sí, claro que está. Pasa todos los días por acá. Tiene un carácter muy especial. A veces, como ella es una diva, ¿viste? A veces... ¿Hola? ¿Hola? A veces está nerviosa, a veces está sorbiente, pero bueno, depende de lo que le pase en ese momento. Además, la cosa, los periodistas, las notas, cócteles, cenas... La verdad es que me encantaría ser como ella. ¿Qué querés que te diga? Hay muchas divas, pero ella es diferente. Y, no sé, me encanta. Me encanta cómo viste, cómo se arregla, cómo habla, cómo camina, cómo se pinta. Yo también me pinto, pero ella es divina. Es re linda. Me encanta. Y eso, la belleza hace que uno se olvide un poco, hola, el carácter que tiene.